El embajador de Cuba en Rusia, Gerardo Peña Albert, afirmó en Moscú que la presidencia de Donald Trump marcó un retroceso en la normalización de las relaciones entre La Habana y Washington. El diplomático comentó a la prensa de la nación euroasiática que las infundadas acusaciones sobre supuestos ataques sónicos contra diplomáticos de Estados Unidos sirvieron de pretexto para reducir el personal de la representación norteña en la capital cubana y limitar la entrada de ciudadanos norteamericanos a Cuba. Como consecuencia de las presiones de Washington, apuntó el embajador, decenas de bancos internacionales cerraron en 2018 sus vínculos con empresas cubanas por temor a las sanciones del gobierno de Trump. Según el más reciente informe sobre el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, los daños desde abril de 2017 hasta marzo de 2018 superaron los 4 mil millones de dólares.